formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones Productos Música Entrevistas Y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Con la conducción de Francisco Tossi Y la producción general de Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccibaires.com.ar Asociese Los esperamos ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto Ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas Entra a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés Con Garantizar Digital, vos podés Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires, Ciudad Estimados oyentes, quienes habla Arturo Curátola Les da la bienvenida a este programa número 276 Sexto año en el aire Bueno, como ustedes saben, este programa es habitualmente conducido por Francisco Tosi Hábil, conductor del programa Y ahora secundado por Luzmila Cabalieri también de la misma manera Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todos, Luzmila, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Hoy tendremos en el programa a Mariano Paz, ingeniero agrónomo Director general de TAPI Argentinas Una fábrica de, bueno, en realidad son tapones, pero corchos sintéticos Que nació en Córdoba, se asoció con TAPI Italia en 2004 Y exporta dos tercios de lo que produce En Córdoba Una maravilla, una perla escondida en el panorama empresarial Y luego, Laurentino López Candioti Ingeniero agrónomo especializado en producción láctea Propietario de la estancia La Rosalía Ubicada en la localidad interreana de Espinillo Que también nos va a hablar de una situación muy especial Y como es habitual, para el cierre Claudio Farábola Director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Arturo No, quiero hacer un comentario estimulante Cuando vemos, por ejemplo, cómo nos imaginamos Perú Por ejemplo, uno se imagina Perú Perú, una zona semidesértica, de montaña No tiene las tierras que tenemos nosotros Pero ha pasado algo realmente maravilloso Perú se ha transformado en el primer exportador mundial de arándanos Bueno, significa que colocó el año pasado 270.000 toneladas en el mercado internacional ¿Cuánto? 1.360 millones de dólares Pero también ha pasado otra cosa Que ha aumentado el 125% anual en los últimos 10 años Bueno, y está por, digamos, esta magnitud de este crecimiento Debajo de Estados Unidos y de China Bueno, pero hay otra cosa más Los saldos agrícolas de Perú Que exportaban en el 2.645 millones Trepó el año pasado a 8.500 millones de dólares En una palabra, está creciendo a tal magnitud Que se ha convertido en el mayor exportador global de espárragos y de uvas Con ventas sumadas de estos dos productos 2.500 millones de dólares Se ha convertido en el tercer exportador global de paltas Algo así como el mayor vendedor de frutas cítricas Bueno, este es un milagro Producto de la economía estable Producto de la liberación también de economía Perú tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos Con la Unión Europea El Reino Unido Y cuatro de los principales países asiáticos Encabezados por China Convertida en el principal mercado de las exportaciones peruanas ¿Podremos competir de nosotros? ¿Qué te parece? Pero vos sabés que hay cosas raras Un país como por ejemplo Ecuador ¿No? Que tiene la inestabilidad política Claro De hecho el presidente Lazo no pudo terminar el mandato Llamó elecciones, hubo balotaje y ganó el candidato de centro derecha Pero acá lo curioso en Ecuador es que si yo te digo Ecuador exporta en valor ¿Más petróleo o más langostinos? Langostinos supongo Langostinos Bueno Terriblemente grandes Pero normalmente Y todos los problemas internos políticos que hubo en Ecuador Fueron justamente con compañías petroleras ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo es cambiante Hay economías que estaban como focalizadas en un sector Y pueden de pronto, digamos, focalizarse en otro Y ser grandes proveedores En Italia, yo quiero solamente apuntar una frase De la primer ministro Giorgia Meloni Ella dijo, queremos que los recursos Hablando del PNRR, ¿no? Que es el plan de resiliencia y recuperación de la Unión Europea Sí Nosotros queremos que los recursos no vayan dispersos en proyectos que no se pueden realizar Y dijo esto a propósito del aparente retraso que podrían tener en Italia Algunos proyectos financiados por la Unión Europea Pero también porque en Alemania se descubrió Que habían desviado recursos de la Unión Europea Que tenían que ir para una cosa Y lo habían destinado a otra actividad Y esto es porque hay veces que algunas actividades Van tomando prioridad respecto a otras Como por ejemplo la de defensa del medio ambiente Son discusiones que serán en estos países modernos Y que seguramente nosotros en breve también tendremos Claro, pero fíjate esto que estoy poniendo en comparación La naturaleza que tiene la Argentina con tantas posibilidades Y resulta que Perú hace lo que nosotros no hacemos ¿Qué quiere decir? Que tenemos oportunidades Que no lloremos Que peleemos Que agarremos la pala y el pico Que trabajemos duramente para sacar este país adelante Que tenemos todas las posibilidades La política tiene que quedar en segundo tramo En el caso de Perú también tiene inestabilidad política Pero tiene estabilidad financiera Y un banco central absolutamente independiente Antes de ir Arturo a nuestro invitado Mariano Paz Le voy a pedir a Ludmila Cavalieri Que nos cuente quiénes son las repetidoras de este programa Bien, le recordamos a la audiencia Que además de escucharnos por Ecomedios A M1220 los jueves a las 19 Nos pueden escuchar por ejemplo Si están en Mar del Plata A través de Radio Brisas Los viernes a las 21 horas En FM 98.5 En Pinamar En FM 88.9 Y en Tandil En FM 94.3 Si están en la provincia de Corrientes Nos escuchan a través de Radio Sudamericana Los viernes a las 22 horas En FM 100.3 En Radio La Luna Nos pueden escuchar los lunes a las 20 horas En la zona norte de la provincia de Buenos Aires En AM 1140 Si están en Tandil Nos escuchan los lunes a las 21 horas En Radio Tandil En AM 1140 Y en FM Galactica 97.1 Y los martes a las 19 horas A través de Radio Amplitud AM 660 En la ciudad de Buenos Aires Y en el AMBA Muchas gracias Ludmila Aquí seguimos en Italianos y sus negocios El programa de la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Y tenemos en el aire a Mariano Paz Director General de TAPI Argentina ¿Cómo estás Mariano? Hola, sí Muy buenas tardes para vos Y para toda tu audiencia Muy bien Buenas tardes Te agradezco porque además Nos has mandado unos videos Que nosotros vamos a mostrar Para aquellos que nos siguen En YouTube Y nos siguen por las redes Pero Mariano Contanos un poco Aparte que sabemos que sos Ciudadano italiano De tu origen italiano Por parte de madre Un poco la historia De esta De este emprendimiento Que es un emprendimiento Te diría Internacional ¿No? Sí Realmente es una historia Muy simpática Porque somos Una pyme Pero en definitiva Una pyme internacional Con mucho condimento italiano Porque digamos Estamos muy ligados a Italia No solamente porque Pertenecemos a un grupo De origen italiano Sino como fue la génesis De nuestra empresa Si quieres te cuento Un poco el detalle Por supuesto Por supuesto A eso iba Bueno Yo soy ingeniero químico La UBA Hice un posgrado En el IAE La administración de empresas Trabajé en empresas muy grandes Como Alvar La ESO Petrobras Y después en algún momento Decidimos junto A un ex socio Cordobés Hacer una Una empresa De tapones sintéticos Y fue así Que conocimos A través de un Que era cliente De la época De la época Yo había comenzado A estudiar italiano Porque quería Comunicarme Con mis clientes italianos De una manera mejor Que hablar con Un intérprete En inglés Con ellos Y así fue que A través de un ex cliente Nuestro Cuando nosotros Teníamos decidido Ya comprar las máquinas Y empezar En el emprendimiento Local Y hacer tapis Una pequeña empresa argentina Nos contactaron Con lo que era tapis En aquel momento Tapis Herrera Una empresa en el Véneto Que era Una empresa típica italiana Así De emprendedores italianos Familiar Con cuñado Ahí cerca de Padova Me decías ¿No? Sí En el Véneto Exactamente Cerca de Padova Nació en realidad Entre el límite Entre Venecia Y Padova En un pueblo Que se llama Noale Ahí nació Originalmente La empresa En el 1998 Y esto es En el año 2004 Donde nosotros Vamos a conocerlo Porque esta persona Que era cliente mío Me dice Mira van a ser Ustedes tapones sintéticos Yo conozco Una persona Que hace tapones sintéticos ¿Te interesaría conocerlo? Por supuesto Dijimos que sí Nos fuimos a Italia Y los conocimos A Alberto Babán Que era el fundador Y en aquel momento Gerente general De la empresa A postre A la postre Él fue Presidente De Confindustria Una persona Que después Hice una carrera Política empresaria Muy fuerte En Italia Pero bueno En aquel momento Nos conoció Nos mostró la planta Era muy interesante Para nosotros Ver lo que nosotros Pensábamos hacer En vivo Y en directo Y no solo eso Sino que nos pidió Desplayarnos Sobre nuestro proyecto Y enseguida Nos dijo Quiero ser socio de ustedes Digamos Con esa valentía Y el espíritu Emprendedor italiano Que conocía Apenitas a dos personas Que venían de Argentina Un país que estaba en default Pensá que en el 2004 Argentina estaba en default Claro, claro Porque recién en el 2005 Se hizo el acuerdo Que lideró el ministro Lavagna Claro Exacto, exacto Y a pesar de eso Él quiso ser socio nuestro Nosotros le dijimos Bueno, mañana Contestamos Porque nos sorprendió Fuimos a pasear Por Venecia Un poco Y a charlar Con mi ex socio Porque Mariano Era espíritu Empresario Puro Porque vos me decías Que cuando vos Lo conociste En el 2004 Creo que facturaba No sé si Un millón de euros Y ahora El grupo Está en todo el mundo Y factura 150 Y es una sociedad Exactamente En aquel momento Era una pequeña Empresa italiana Que facturaba Un millón de euros Que hacía tapones Para vino Y para grafa Básicamente Algo muy simple Y así nació De lo que En aquel momento Se llamaba Tapia Argentina Que hoy Es tapia Sausamérica Que empezamos Muy de abajo Con un galpón De 600 metros 4 o 5 empleados Hoy tenemos 6.000 metros Nos hemos mudado Tenemos 2 plantas Y 80 empleados Y facturamos Solamente en Argentina Solamente digamos La empresa argentina Porque hoy somos Un grupo Que se conforma Por 4 empresas productivas Una en México Una en Italia Una en Francia Y la de Argentina Que está en la ciudad de Córdoba Entre las 4 empresas Más 2 empresas Que son comercializadoras Una en Alemania Y otra en los Estados Unidos Facturamos cerca De 150 millones de dólares Por año O sea Imaginate lo que ha crecido El grupo Terrible En 20 años En 20 años Exactamente Que es el tiempo Que llevo yo viviendo En Córdoba Porque Los que me están escuchando Se dan cuenta Que no tengo acento No, no tenés la base Cordobesa, ¿no? No, tengo una familia Muy federal Porque mujeres de Santa Fe Mis hijos son ambos Cordobeses Así que tienen Un poquito de tonada Pero yo No se me pegó todavía Bueno Y así fue Que empezamos nosotros Haciendo la empresa Con foco en el vino Porque Argentina En el mundo Vino es un actor importante Es el quinto productor mundial De vinos Y empezamos de a poquito Imponiendo el tapón sintético Para vino Hoy día El grupo ya Se focaliza más En los tapones Para bebidas espirituosas O sea O sea Tipo ron Vodka Callaza Sin Y exportamos Y exportamos Dos tercios De lo que Factulamos Eso es lo que impactó ¿No? Ustedes exportan Dos tercios De lo que De lo que producen Exactamente El primer destino Es Estados Unidos Después estamos en Chile Colombia Brasil Y también exportamos De Argentina A Sudáfrica Y a un país tan exótico Como la India Bueno Ahora pueden liquidar Las exportaciones A un dólar mayor Por lo menos Sí Estos días Sí Pero el tema Que no nos están dejando pagar Con lo cual Estamos muy complicados Porque los proveedores Del exterior Ya no te quieren dar Más crédito Porque no No estamos logrando pagar Contanos Contanos Como es Como es Digamos El proceso Porque la gente Tiene una idea Que el vino No tanto el licor Pero sí el vino Solamente es bueno Si tiene corcho Natural Sí Eso en realidad Es una cuestión De marketing Técnicamente El tapón sintético Puede funcionar Tan bien O mejor Incluso en algunos casos Que un tap ¿Y por qué? ¿Y por qué está ese marketing? ¿Por qué está ese marketing? ¿O está instalado eso? Y bueno Porque el vino Porque la verdad Que es cierto Que el vino Está asociado al corcho Desde siglos Y justamente El corcho Se produce En los países Más productores De vino O El mayor productor De corcho Es Portugal El segundo Es Italia Son tres De los seis Más productores De vino Entonces Es indudable Que está muy ligado El corcho Al vino Y el plan Disculpame Disculpame Que está saliendo Con un poco De interferencia La comunicación Mariano Por ahí A ver Ahora sí Ahora sí Ahora mejor Está mejor Está perfecto Ahora sí No No te decía Estabas hablando De los productores Internacionales Portugal Los mayores Productores De corcho A nivel mundial Y ya está Concentrado Básicamente Toda la producción De corcho En tres países Que son Portugal Italia Y en menor medida España Casualmente Son los países Junto a Francia Que más producen Vino Entonces Hay una asociación Estratégica De muchos Años De siglos Que diría Entre el corcho Y el vino Y bueno Y hace que uno Esté siempre Asociado El vino A una botella Y a un tapón De corcho El sintético Se ha impuesto En el mundo En los vinos De menor precio De precio Medio Y medio bajo Por una relación Precio calidad Que es muy buena Mejor que un corcho Pero en los vinos De alta gama La incidencia De un corcho No es tan cara Y realmente La persona Que consume el vino Espera encontrarse Un corcho Entonces ahí Siempre ha costado más Sobre todo En estos países Que somos Un poco más Conservadores En el mundo vino Si tú te vas A Oceanía A Australia A Nueva Zelandia Vas a encontrar Tapones de colores Tapones con dibujando Un canguro Un kiwi O sea Cualquier cosa Porque ahí Son digamos Más innovadores Más disruptivos En el sentido De la estética Del tapón ¿No? En nuestros vinos Lo que se ve normalmente Es un corcho Natural en un vino De muy alta gama O si no Un corcho Reconstituido Que técnicamente En la jerga Se llama Microaglomerado Que en realidad Es un tapón sintético Pero en lugar De usar materia Prima plástica Usa materia Prima de corcho Molido Más un Afrocinante Plástico Pero a los fines Estéticos Para una persona Que no es experta En el tema Parece corcho ¿No es corcho? Claro En el portal Que es tan interesante De ustedes Muestran Que tienen Distintos Materias primas Para hacer los corchos No sé Cerámica Madera ¿Cómo es eso? Correcto Nosotros En lo que son Tapones Para bebidas Espirituosas El tapón No cumple solamente Una función técnica Que sería Preservar la bebida Como en el vino Esencialmente El corcho Lo que tiene que hacer Es preservar un vino Varios años Hasta que se tome Y después se toma En un día O sea No es que alguien Guarda una botella De vino abierta Una semana O diez días Porque el vino Se oxide Y se tronquea En cambio En el mundo De los licores El tapón Cumple una función Estética Vas a ver Si uno piensa Cuando uno va A un duty free shop En un aeropuerto Esas botellas hermosas De un coñac De un whisky En esa botella El tapón También cumple Una función estética Por lo cual No solamente importa Lo que va dentro De la botella Que puede ser también Como en el caso del vino Puede ser sintético De plástico Sintético de corcho O puede ser también Incluso hasta de corcho natural Pero si importa mucho Lo que va afuera Como decís vos Puede ser de madera De madera pintada Grabado con láser Grabado a fuego De cerámica De vidrio De plástico Bueno Hay muchísimas combinaciones Y en las bebidas espirituosas El tapón No solo cumple Una función técnica De cerrar la botella Sino que cumple Una función estética Para que el consumidor Le llame la atención El packaging La botella El tapón Toda la presentación Y se incline A comprar Una bebida espirituosa Hoy día A nivel global Tapi Hace más foco En las bebidas espirituosas Que en realidad Se consumen más Si tú sumas Todas las bebidas espirituosas Del mundo Se consumen más Que vino Si se suma Whisky Rom Volca En ese orden Que son las bebidas Más consumidas Espirituosas Que consumen más Botellas Que botellas de vino Claro Acá en la Argentina Porque el vino Es la bebida nacional Y nos pensamos Pero claro En muchos otros países Que no producen vino Tampoco Las bebidas espirituosas De mayor gradación Tienen más salida ¿No? Exactamente Exactamente La distribución de vino Es muy regular En el mundo Vos sabés que hay Unos Cinco o seis países Que tienen los consumos Per cápita Muy altos Que son básicamente Los países de origen latino Más ahora Estados Unidos Que está creciendo También por el empuje latino Mientras que las bebidas Espirituosas Se consumen prácticamente En todo el mundo En cantidades Muy grandes En la Argentina Hay mucho consumo De Fernet Bueno Ya lo sabemos Sobre todo Ahí donde está vos Sí Sobre todo Acá en Córdoba Pero en todos lados Se consume mucho Fernet Pero en Argentina Se está consumiendo Mucho gin También Con la moda De gin tonic Todos los clientes De gin en Argentina Son clientes nuestros Prácticamente todos Te diría Ahora han visto La marca No quiero nombrar Ninguna particular Pero han visto La botella de gin Que también la presenta Muy linda Con tapones con madera Sí Inclusive ahora Hay uno que dice Que es italiano Medio siciliano Sí es cierto Claro que sí Hay muchos Sí El gin es una moda En general En casi todo el mundo Se ha puesto de moda Cuando nosotros éramos chicos Se usaba Se llamaba ginebra Se tomaba muy poco Bueno El gin se ha puesto Muy de moda Pero bueno Es un negocio La verdad que es fascinante El negocio De los spirits Porque es muy grande Y el foco nuestro Es más que nada Para la bebida De gama media Y gama alta Que son Las bebidas espirituosas Que son para hacer Cocktail nada más Que no son ricas Para tomar puras Esas normalmente Van con tapa rosca Y se usan Para hacer drinks Para hacer tragos Claro Las bebidas Que son de alta gama Si uno piensa En una película De Netflix Una serie Va a ver que siempre Que abren una botella Se destapan un corcho Le paso Mariano Le paso Mariano Le paso el micrófono A Arturo Curato La que tiene una pregunta Hola Mariano Buenas tardes Hola Arturo Buenas tardes Encantado Gracias Mucho gusto Tengo una curiosidad Cuando uno tiene Una botella de vino Tiene una cobertura Generalmente de plomo Abajo Antes del corcho Algo que uno Tiene esta cobertura Tiene al final En la parte superior Digamos Una tapita redonda Que forma parte De esa cobertura Que uno cuando abre el vino Generalmente Con un abridor especial Saca primero Esa tapita Y después Saca el resto Del corcho Pero esa tapita Tiene dos agujeritos Invisibles ¿Para qué sirven? Bueno Te cuento Esa tapita Que llamamos Técnicamente Se conoce Como cápsula Normalmente Puede ser Destaño Que son de muy alta calidad Que es metal Como decir No es plomo Sino que es estaño Podría ser De una De un complex Que se llama Que es un plástico Con aluminio Con vino de media gama Y los vinos Y los vinos Por ahí Muy baratos Es directamente De PVC De plástico Correcto Pero los agujeritos Básicamente están Para que cuando La máquina Lo coja Deja salir Y de caer Adentro de la cápsula Porque si no Quedaría un poco Desfumada Es un tema Es un tema mecánico ¿Sí? Porque imagínate Que se tapa la botella Después se pone La cápsula Que normalmente Es termocontraíble O sea Que se pone Un poco de calor Para que se contraiga Y la función De la cápsula Básicamente Es asegurar Que la botella No fue abierta En un Sello de garantía ¿No? Bien No es más que eso Y esos agujeritos Lo que te permiten Es que cuando Entra la cápsula Cuando la empujas Para abajo Te permite Salir del aire Para que Quede muy bien cubierto No quede arrugado Feo estéticamente O sea No tiene nada que ver Con la conservación Del vino No, no, no Es por un tema Operativo De las máquinas De traccionamiento Ah, bien, bien Porque tenía entendido Que eran dos agujeritos Que en vez de poner el corcho Cuando no se consumía Totalmente Se ponía Ese recorte De cápsula Y de ahí Bueno Había una oxigenación Que no era tan grande Como cuando O impedida Como le pones el corcho Pero nada tiene que ver Es una Parte de la matriz La sugerencia Es que el vino Hay que tomarlo todo En el momento Esa misma noche Esa y mediodía Si uno deja el vino Venden bombas de vacío Para hacer vacío Para sacarle el aire Para que no se oxide Eso ayuda obviamente O si no Dejarlo en la ladera Para que se oxide menos Y bueno Y tomarlo al día siguiente O a dos días Ya que lo dejan más días Porque no lo voy a traer No es mi caso No es mi caso No hay problema Yo no tengo problema Muy bien Hay que tomarlo todo Parece bien Mariano Vos que sos ingeniero químico El proceso productivo Acá nosotros pasamos Una diapositiva Con un esquema general ¿Tiene alguna complejidad Digamos técnica Algún elemento de innovación Que haga diferente Las tapitas Que pueden hacer ustedes De la que podría ser Un competidor O es un proceso Más bien estándar Que depende de la calidad De la materia prima No En realidad Hay distintas tecnologías La tecnología Que hacemos nosotros Es por inscripción Hay otras maneras De hacer los tapones Que podría ser Por extrusión Que es otro Por extrusión Claro El plástico Sí Habrás visto Capaz en el mercado Algunos tapones Sintéticos Que parecen una esponja Sí Se ve Se ve como el interior Bueno Esos tapones Están hechos Con otra tecnología Que es de extrusión Los nuestros están haciendo Están hechos Por inyección La clave Básicamente La tecnología Es conocida Ya hace 20 años Era muy innovadora Ahora ya es conocida Pero la clave Ahí también son Las materias primas Son materias primas Muy específicas Porque el tapón Sobre todo El tapón de vino Y sobre todo Aún peor El tapón de espumante Están sujetos A condiciones Muy exigentes Porque el tapón Funciona perfectamente bien Aún si la botella La acueste La pongas En la nadadera O te quede En el baúl Del auto A alta temperatura Tiene que evitar Que se oxide O sea Tiene que tener Muchas propiedades Tiene que obviamente No transmitirle Ningún gusto Ni ningún olor Pero tiene que proteger ¿Sí? Entonces la verdad Que uno de los secretos Más grandes Está en la tecnología En las materias primas Y sobre todo En el espumante ¿Por qué te digo El espumante? Porque el espumante Imaginate Que tiene 5 o 6 kilos De presión Claro Por eso sale volando Claro Por eso cuando haces El tapón no funciona bien O es un tapón de sidra De esos más baratos Sale volando Con una presión enorme Más si lo agitas un poco O está caliente Entonces imaginate Que el tapón Tiene que aguantar Toda esa presión Sin perder Líquido Sin perder la presión Claro O sea La verdad que La tecnología De los materiales Es muy exigente Porque están sujetos A A Y esos materiales Esos materiales Se importan Desde pocos lugares Decía vos ¿Verdad? Sí Lamentablemente Esos materiales Que usamos nosotros La mayoría de ellos No se producen En el Mercosur Porque son Porque son Digamos De alta Tecnología Requieren Inversiones grandes Y se fabrican En algunos pocos países Como Estados Unidos Países bajos Corea Japón Básicamente Algunos Contra más Pero no Muchos Mira Mira Yo La verdad que Mariano Me encantó La historia Porque son 20 años De un crecimiento Enorme De la casa matriz Bueno Y de ustedes también Así que Hablando un poco De corcho Siempre A fin de año Lo tenemos Como una gran Gran analogía Espero que tengas Un muy buen Fin de año Y pronto Volveremos a hablar Así nos contás Alguna novedad Y alguna innovación Sobre esta cuestión De los corchos Muchas gracias Un gusto Un gusto Bueno Muchas gracias Muchos éxitos Bueno Muchas gracias Francisco Duro Y ya Queda a disposición De ustedes Para cualquier cosa Me encantó De haber participado Con ustedes Y bueno La verdad Estamos Bueno Obviamente Estamos asociados A la Cámara Italiana De Comercio Y estamos Muy muy ligados A Italia No solo por la nacionalidad De toda mi familia Sino por Por todo Cómo nació la empresa Cómo se gestó Así que nos sentimos De alguna manera Parte de la comunidad italiana Fortemente Te agradezco mucho Ha sido Mariano Paz CIO de TAPI Argentina Vamos al corte Un abrazo grande Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Amerian & Merit Hoteles Amerian & Merit Hoteles Primera cadena hotelera Argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos De Argentina Y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento Para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit San Telmo Y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel Hasta fin de año No válido Para fines de semana largos Amerian & Merit Hoteles Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 2220 La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos Ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Sabías que ahora Podés financiar Tu proyecto Con un crédito Online De hasta 2 millones De pesos Si Escuchaste bien Para vos que Emprendés Sos profesional Independiente Y querés Impulsar tu proyecto Ahora podés Acceder a un crédito De forma 100% Online Super ágil Y con aprobación En 48 horas Entra a Garantizar.com.ar Y hace crecer Tu negocio Desde donde estés Con Garantizar Digital Vos podés Vacía y cepilla Los recipientes Que acumulen agua Tira agua hirviendo En desagües Y rejillas Y colocamos Quiteros Juntos Podemos prevenir El dengue Más información En buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad Aquí estamos Arturo De vuelta Creo que tenemos A nuestro invitado El ingeniero Agrónomo Laurentino López Candiotti Directamente Desde Entre Ríos Estancia La Rosalía ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le va? Muy bien Bueno Laurentino Yo la verdad que Vos me dijiste Que tenés madre Piamontesa Buena sangre italiana Y también Mezclada Con alguna otra Europea Pero Contanos un poco Esta historia De Estancia La Rosalía Porque la verdad Que nos impactó La nota que leímos Creo que era El primero de noviembre Hace relativamente poco En el diario Contanos Bueno Esto es Una empresa familiar Nació Como era un campo chico La actividad más productiva Que podíamos tener Era un tambo Bueno Y así nació Hace 42 años Básicamente Yo me hice cargo Luego de terminar Los estudios Ya 2006 Ya casi Tenemos alguna Interferencia Laurentino No se está Escuchando muy bien A ver ahí Ahí mejor Ahí está Gracias Bueno y Básicamente Sigue siendo de la familia Soy el único heredero Así que Sigo Muy bien Atado al tambo Y bueno Básicamente Nació como una empresa Nació el tambo Como opción De sacarle el jugo A las hectáreas Y después Bueno Fuimos creciendo Y nos empezamos A topar Con límites Ya de Tierra Y cantidad Y optamos Por Un poco Con todo lo que es Certificación Y demás Vos sabés que se escucha Se escucha con interrupción Acá el operador El operador me dice Que se escucha bárbaro Pero yo O yo tengo algún problema En el micrófono En mi auricular Ahí me escucho mejor Sí, yo creo que sí Ahí va mejor Contanos que fueron Los primeros en acreditarse A la Unión Europea Bueno Ficimos uno De los primeros Estamos en habilitar A la Unión Europea Que seguimos hasta hoy Y luego En el afán De seguir con Con certificaciones Y si seguir con Con alguna diferenciación Hicimos junto a mi mujer Lo que es Certificación animal De bienestar animal Mi mujer es veterinaria Y me ayudó En homologarlo Y básicamente Creamos la norma Trajo copiada De Europa Y estándares internacionales Entonces básicamente Creamos la norma De bienestar animal Y ahora tenemos Las dos certificaciones Tanto Unión Europea Como bienestar animal Y el Y bueno ¿Y qué pasó? O sea La cosa se complicó Tenían 800 cabezas De repente 400 280 Vender el capital De trabajo ¿Qué ocurrió? Bueno Básicamente Como nosotros Somos un tambo crea Y manejamos bastante O creemos Que manejamos bastante Bien los números Por lo menos El tambo Eso es lo bueno Que te permite Te permite anticiparte Uno sabe Cuando te está fundiendo Todos los meses A fin de mes Vos sabés Qué número te da A diferencia De por ahí Los agricultores Y otros Que tienen un número Más largo Y decís Bueno Capaz que Que cambia Capaz que sube El precio Bueno el tambo A fin de mes Vos sabés Si perdiste plata O no Y ya veníamos Anticipando La situación económica Que venía grave Con ratios negativos Muy preocupante Y por mucho tiempo Generalmente Cuando en el tambo Se dan ratios negativos Duraban dos o tres meses Faltaba leche El precio subía Resultaron La seca Un precio de leche Históricamente bajo Bueno y el contexto país ¿No? En donde cambiaban Los dólares continuamente Y el precio de leche Seguían pesos A mí me gusta decir Vos decís que la vaca Produce en pesos Y comen dólares Y comen dólares Tal cual Y bueno Ante el descalabro De los últimos tres meses Tipos de cambio Incertidumbre Que no nos llegaban La mercadería Que después No la podíamos pagar Bueno eso creó La tormenta perfecta Y hoy hace que pongamos El tambo en stand-by A expectativa De que es lo que va a pasar No significa cerrar Pero si achicarse Y cambiar de modelo La Argentina tiene A diferencia De otros países De la región La potencialidad De sacar mucha leche Por hectárea Por el sistema Que tenía productivo Pero bueno Ante Este cambio De relación Grano-leche Lo que nos hace Es que estamos volviéndonos A las bases A producir Como hace 15 20 años De forma más pastoril Y bueno Eso tiene menor productividad Y además ¿Qué quiere decir De forma más pastoril? Claro Que la vaca Directamente coma pasto No puede Por un tema de costos Por ahora Y el precio de la leche Que tenemos No podemos suplementar mucho Y eso hace que Caiga la producción Tanto de Tanto de litros por hectárea Como de vacas por hectárea Porque bueno Uno no puede sostener La misma cantidad de animales Y bueno Se usaron esos animales Para pagar deuda Para pagar alimento balanceado Para sostener al resto De los animales ¿Me entienden? Es como Me achico para sobrevivir Es una forma de supervivencia Sí, entiendo Labrentino ¿Cómo se fija el precio De la leche? Que vos estás diciendo El precio es bajo ¿Por qué? ¿Quién lo fija? Bueno Lamentablemente En los últimos cuatro meses Hubo intervención estatal En donde se habló Con industrias y demás Y se mantuvo Un precio Acordado con las Bajo ¿No? Que no se le permitía Un aumento de alrededor Del cuatro por ciento Pero bueno Es una industria La fija el mercado Hay un valor De referencia Que es el minar Que es un valor De referencia De las empresas De las usinas lácticas Del país Y bueno En base a eso Pero básicamente Lo fijan Las industrias Y en este caso Conjunto Con el gobierno Que no nos permitía Aumentar más de un cuatro por ciento De la leche Por varios meses ¿No? Eso generó Un atraso enorme De precio Y si Hubo corrección De precio Lo que es grano Porque claro Como necesitaban dólares Empezaron a lanzar Este Dólar soja Dólar maíz Dólar fermé Dólar fifty fifty Y ahora Dólar fermé también Sí Claro Sí tuvimos todos los dólares Yo perdí la cuenta Hace rato Pero eso lleva A que los únicos Variables eran nuestros costos Y no el ingreso ¿Y cómo se arregla esto Laurentino? Se arregla con un país normal Ah O sea esto La lechería Nadie tiene que venir A tocar ningún botón En la región En los últimos veinte años Todos nuestros Principales Primero principales Compradores Ahora son principales Competidores Desarrollaron lechería Están creciendo en lechería Nosotros seguimos Produciendo la misma cantidad De litros Que hace veinte años ¿Pero quiénes son los países Que crecieron en lechería? Uruguay No sé Brasil Uruguay Paraguay Bolivia Chile Toda nuestra región Creció en la lechería Siendo que Argentina Potencialmente Tiene mayor capacidad Que todos ellos ¿No? Sí Aquí Aquí Tengo a mi compañero Arturo Curato La que tiene una pregunta Para hacer Hola ¿Cómo está Laurentino? Buenas tardes ¿Cómo te va Arturo? Bien Bueno Ustedes ahí Van a tener un gobernador Desarrollista Que seguramente Tiene una mirada Absolutamente distinta De la que ustedes Están hoy manejando La economía O sea Digamos Este gobernador Seguramente va a tener Unos programas distintos A los actuales Que están teniendo O sea que Hay una luz de esperanza Como que Esa cuestión De la lechería Cambie ¿No? Pero por supuesto Lo que pasa es que El gobernador Lo que puede proveer Es de mejores condiciones Para producir Darte los caminos La electricidad rural Que en Entre Ríos Es un desastre O sea Darte las condiciones Para que vos produzcas mejor Pero El tema lechero El tema precio El tema demás Es política nacional Digamos ¿No? Y eso se tiene que arreglar Junto con el país Porque O sea La seca nos afectó mucho Pero lo que nos afectó Fue el descalabro de precios El no tener precios De los subproductos El no el poder conseguirlo Porque Quien tiene el subproducto Quien no tiene el grano No le convenía venderlo De un día para el otro Le estaba subiendo el precio Entonces Estamos hablando De políticas nacionales Y de un país normal Acá nadie necesita Una ley de lechería Ni salvemos a las vacas Ni nada Seamos un país normal Y esto sale adelante ¿No? El precio al público De la leche Evolucionó igual Que el precio Reconocido al productor Por supuesto que no La brecha se amplió Y hoy Hoy estamos hablando Que un litro de leche Del supermercado Está a 600 pesos Y al productor Nos están pagando Alrededor de 135 pesos La leche Y el proceso El proceso En el tránsito Es flete Y envase No El problema Es cadenas Tenemos que hablar De cadenas Porque si bien Las industrias Tienen capacidad Para que le vaya Mejor que al tambo Porque pueden guardar Esa leche Y venderla De un mes Para el otro O venderla Dentro de dos semanas Dentro de tres semanas Y en un proceso Cuasi Hiperinflacionario Como tiene la Argentina Eso es mucha plata Pero la cadena Se la estaban llevando Los últimos eslabones ¿No? O eso es lo que creemos nosotros Nosotros no somos Los tamberos No somos Economistas Sino que miramos Lo que pasa Es más una cuestión De lógica Que otra cosa Pero no se puede creer Que un agua mineral Salga a 700 pesos Y un litro de leche Te lo estén pagando A 135 Acá tiene un comentario Arturo Alguna Ahí hay un comentario Sí Una pregunta Candiotti ¿Algo con el nadador Candiotti El famoso nadador? Sí Con el tiburón del Quillá Sí Exactamente Tiene parentesco Variante Nosotros Mi Mi padre Es santafesino Pero bueno Yo ya Tengo La panza verde acá Sigo siendo gocista Pero bueno Tengo lo que hicimos Bueno Qué lindo Bueno Y entonces La solución Que espera el sector Es una En definitiva Una transparencia Del precio de compra De la industria Sin intervención De la industria Es una conjunción De cosas Lo que tiene el tambo Que tiene una complejidad Muy grande Porque tiene Muchos insumos Mucha mano de obra Y mucha cadena En el tambón Sí ¿No? Por eso es que Muchos países Han desarrollado La lechería ¿Por qué? Porque deja mucha plata En toda la cadena Acá estamos hablando Que en mi campo Para producir los litros Que yo produzco Necesito 16 empleados 17 empleados Para producir En el mismo campo Las mismas hectáreas Sembrarla con soja Yo necesito dos ¿No? Ahí está la diferencia Pero además De toda esa gente Acá Así como en la soja Hay un camionero Que saca la soja Dos veces Saca la soja La fina y la gruesa Dos veces por año Hay movimiento de camiones Yo tengo movimiento de camiones diario Acá hay un camión Que me viene a buscar la leche Todos los días Acá hay una industria Que trabaja todos los días Acá hay un montón de gente Que repara máquinas Que trabajan 24 horas Los 365 días del año Entonces el área de afección Que tiene el tambo Es enorme Además del arraigo De la gente Que vive en el tambo Porque generalmente Los empleados Tienen que vivir en el tambo El área de afección Que tiene Sobre un montón De talleres a la vuelta Camionero Logística Electricista Es enorme Entonces Eso lo han comprendido Han comprendido Que es muy caro Importar la leche A otros países Y han desarrollado Su propia lechería Claro En definitiva El sistema Pensamos Que el sistema De la lechería Debería Tener Ante este nuevo gobierno Una situación Diferente ¿No? ¿Qué expectativa tienen? Que antes lo comentaba Arturo Justamente ¿Qué expectativa Tienen ustedes? Pero es que eso Vemos por lo menos Una normalidad En un montón de cosas Que no siendo No siendo El lápiz más afilado Del tarro De los empresarios Porque siempre nos dicen Que somos los empresarios Pero no somos El lápiz más afilado Del tarro Porque si estamos Hace muchos años Haciendo algo Que tiene una rentabilidad Muy baja por capital Quiere decir que Más que nada Somos tetarudos Más que empresarios Pero digo El tambero El tambero es optimistudo Mita optimista Mita la otra Entonces Muy bien Muy bien Entonces La verdad que somos Generalmente esto se hace Porque le gusta Porque hay una Hay una herencia familiar Hay un arraigo Entonces Estas cosas Ante La posibilidad De un país normal De reglas normales De estabilidad mínima Entonces Te ponen un tipo Delante Dice cosas coherentes Y ya por lo menos La situación Anímica cambia No quiere decir Que no estemos en crisis Pero no es lo mismo Estar en crisis Con una pared por delante Que estar en crisis Con una lucecita Al final del túnel Estamos viendo Cosas lógicas Se están diciendo Cosas lógicas El mercado Está avalando Esas cosas lógicas Y por qué no Nosotros acompañar O sea que La expectativa Entonces es favorable ¿O no? La expectativa Es favorable Por supuesto Por supuesto Por eso seguimos Lo que pasa Es que vamos a seguir En tanto y cuando Nos den los ratios Porque yo no puedo Seguir a pérdida Entonces lo que hago Es bueno Me achico lo menos posible Para perder Lo menos posible de plata Porque no estoy hablando De ganar menos plata Estoy tratando De perder menos plata ¿No? Hasta que las cosas Se reviertan Bueno, mirá Qué sé yo Esperemos Laurentino López Candioti Que la situación Vaya mejorando un poco Porque debe ser esto No solamente en Entre Ríos Sino un poco La situación de todo el país Es un sector No, la región La región centro Es súper importante La región Y todo lo que afecta Las principales usinas Y además La cantidad de gente Que se dedica al tambo Y cantidad Y de campos Como yo le decía Esto es un acto De supervivencia Poner tambo ¿Por qué? Porque era lo único Que me generaba Lo suficiente Para generar una empresa En tan pocas hectáreas Bueno, lo mismo Pasan en la región centro Hay un montón De campos chicos Que sin un tambo Pasarían a un alquiler De soja Con otras rentabilidades Por hectáreas No, además Toda una cadena De valor Como vos bien decís Con un montón De proveedores De pequeños Digamos Industriales Si querés Que inclusive De software Y digitalización Aplicado A la administración Del tambo Que hemos tenido Acá en este programa Así que la verdad Que es uno De los Yo diría Varios sectores Que están A la espera De una normalización Y toda la mano De obra Que desparamos De la vida De la vida De la vida De la vida Te deseamos Muchísima suerte Porque eso es lo que podemos ¿No? Aportar nosotros Y estaremos atentos Candiotti Seguí navegando Seguí nadando Que vas a llegar A un buen puerto Bueno Muchas gracias Y si Seguimos 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 siendo optimistudos Así que estamos Exactamente Muy bien Fuerza Fuerza y adelante Me gusta más la primera parte Bueno Laurentino Muchas gracias Ha sido Laurentino López Candiotti Ingeniero agrónomo Estancia Larro Salida entre ríos El tambo Para el futuro Muchas gracias Un abrazo Suerte Bueno La verdad Que fue una buena entrevista Arturo Acá estamos Entonces Esperando a Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Así que Mientras esperamos La comunicación Te transmito Algunas reflexiones Dale Adelante Por ejemplo Digamos ¿Cuál es el panorama Que nosotros Podemos esperar En general Para el comercio Con Italia Para el acuerdo Unión Europea Mercosur Tal vez La cuestión Del ingreso A los BRICS No se haga Con la velocidad Que se había planteado ¿No? Mira yo Trabajé 10 años En el foro De Mercosur ¿No? O sea Conozco Básicamente Cuáles son las inquietudes Pero creo que Nos hemos acercado Y con este nuevo gobierno Y la característica De este nuevo gobierno Creo que antes De fin de año Tendremos novedades Importantes Bueno Sabemos Lo que significa Unión Europea Mercosur Realmente Si este acuerdo Se produce Como se está Previsto Más allá De lo que uno Pueda corregir En porcentaje De ingreso Y demás Creo que será Muy positivo Para el país Yo lo que estoy diciendo Y estoy viendo Como hablaba recién Del tema de Perú ¿No es cierto? Que el libre comercio Genera una cantidad De acuerdos Que permiten ingresar En países Que bueno Que tienen La avidez compradora Y que nosotros Tenemos la naturaleza Magnífica Que nos ayuda Yo creo que Bueno Cuando se defina Totalmente el gobierno Que ya Las características Las tenemos Sabemos La prueba Dónde está Bueno Ahora vamos Ahora ponen los navegantes Y ponen los timoneles Para ver Dónde están ubicados Yo creo que el país No va a tener vuelta atrás Que va a terminar muy bien Tenemos que pensar Que hay que construir Sobre todo La cultura del trabajo Y sobre todo El entusiasmo empresarial Nosotros Los empresarios Pymes Somos héroes Llámenlo como sea Yo hoy Estaba pensando Hablarlo del personal Para empezar a hablar De lo que se aproxima Y cómo lo vamos a apoyar Y nos dice Un recuerdo De las cosas Que pasé En los últimos 20 años Ya no en 40 O 50 En los últimos 20 años Y hemos tenido Que soportar Tantas vicisitudes Digamos Tantas subes y bajas Que realmente Hay que tener Una gran voluntad Y voluntad férrea Nosotros estamos en CAME Por ejemplo Y en Fecova Bueno Ahí uno Siente Lo que sienten Los empresarios Los Pymes De todo el país No solamente De la Ciudad de Buenos Aires Lo que le pasa En las distintas provincias Con los distintos problemas Mirá Hay una cosa Que voy a recalcarle A la gente Que nos escucha La gente No se imagina Que por ejemplo Un importador Pymes Paga el 41% De IVA No 21 41 Y que el 20 adicional No lo puede descontar De la facturación De acá a un año O sea Estoy prestando 20% Después 20% De IVA De todo el producto Para que me lo devuelva Dentro de un año gratis Eso es una locura Eso no se puede hablar De un equilibrio financiero Fiscal Es una locura No podemos repartir Ingresos brutos En todas las provincias Como si fuéramos No, no Porque le vendía el Chaco Y tengo que pagarle al Chaco Hay provincias Como el Chaco Por ejemplo Que no se puede entrar Si no se paga primero Un impuesto O sea Llevo la mercadería Eso Sobre todo Misiones también Llevo la mercadería Y cuando voy a entrar A la provincia Señor Tiene pago ingresos brutos Pero recién ingresos Ah no Si no pago ingresos brutos No puede entrar Eso es una locura Entonces Esto No hay empresario pyme Que pueda sobrevivir Salvo Que tenga un nicho Muy importante Y que pueda poner precios Como se le dé la gana Que eso Son muy pocos Los que lo pueden hacer Pero reitero Solamente el costo De financiamiento De estos impuestos Para el empresario pyme Es un absurdo Absoluto Y nosotros lo escuchamos Todos los días Los lamentas de la gente Que tiene fortaleza Este hombre de TAPI Por ejemplo Es un ejemplo Agarró Creó una empresa Fue a buscar al exterior O sea Compró tecnología Y en poco tiempo Y esto es lo que Se siente El empresario pyme De cualquier país De cualquier origen Para iniciar algo Pero acá Te ponen dos patas En la cabeza Y no te dejan Moverte para nada Entonces Esa es la base Del tema Tenemos que cambiar Todo esto Inexorablemente Porque cuando estoy Diciéndole 20% De IVA Acá un año Con inflación ¿Por qué Tengo que prestarle Yo a esto Y no puedo Descontarlo De mi venta No lo puedo Descontar Una locura Además se crean Un montón De asimetrías Por ejemplo Ahora se ha actualizado Lo que es el dólar Turista Para llevarlo A lo que es el dólar Paralelo Y todo eso Genera Inclusive Un gran aumento Hasta en los fletes Te diría Pero me anuncian Que finalmente Tenemos a Claudio Farabola Bueno Te agrego una cosa Ustedes saben Que cuando van Al free shop De Seiza Pagan las compras A 360 De dólar A 365 Por favor Estamos locos No hay un equilibrio Bueno Vamos a darle La entrada A Claudio Farabola No, no Antes hablemos Con Claudio Farabola Claudio Farabola Director ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Te esperábamos Y ahora aquí estás Acá estoy Pero Si escuchan una cosa Un segundo Dale ¿Escuchan música de tango? A ver parece No, no sabíamos Que estabas bailando tango Bueno Estamos en uno De los mejores Lugares de tango De Buenos Aires La ventana Tango Show Porque estamos Con una delegación Italiana Empresario italiano Del sector De gastronomía Hoteles Bares Etcétera Son casi 16 Es un consorcio Uno de los más importantes Que existen en Italia Se llama Ursa Mayor Y la Cámara Y la Cámara Se está acompañando Santos de Santos Dicépolo Julio De Caro Justamente Justamente Estamos Se terminó Digamos Una primera parte De la actividad En la ventana Tango Show Con la bodega Catena Zapata Que hizo una degustación Para ellos Ah, por eso está tan alegre Claro Claro Estamos muy Esta vez Esta vez En vez de pedirle Muestra Estuvimos con Arnaldo Arnaldo Catena Se hizo una degustación Técnica de vinos Obviamente De vino De la bodega Para aquellos Que son distribuidores De vino Distribuidores De alimentos Etcétera Para bar Hoteles Etcétera Pudieran conocer Entre las mejores Los mejores productos Que tiene la Argentina Así que hubo una lección También de degustación Y una lección De los vinos argentinos Y por supuesto Terminado esta parte Que era más Digamos De trabajo Así podemos decir Si ahora Estamos con la clase De tango Para aprovechar también Esta parte de la cultura De Buenos Aires Así que por eso Estábamos del otro lado Y no escuché bien El llamado Así que Eso es un tema Claro Muy interesante El tango Porque además No sé si vos sabías Que también hubo En los años Treinta Y después En los sesenta Un tango En italiano Ah Eso no lo sabía Inclusive Inclusive En el año sesenta y dos Hubo una canción Tango Que participó En el festival De San Remo ¿Qué te parece? Ah mira Acá Otra cosa Que creo que es interesante Y por ahí Nos olvidamos Entre Italia Y Argentina Acá hay Digamos Las personas Que están Son un poco Mayor que yo Digamos Pero son amantes Son amantes De la valera Que es Como Digamos Tiene el mismo nivel De la milonga Acá Pero obviamente Con bueno Como se vale En Italia El vals Y también Un tango Un poco así Etcétera Pero la valera Sobre todo En Emilia Romagna En las costillas Y todo esto Muy tradicional Así que Hay algunos de ellos Que tienen este recuerdo Que elega también El gusto De ir a bailar Entre Italia Y Argentina Así que este es un momento Muy importante Y si pueden Yo sé que acá se escuchan Baile y saludos Etcétera Pero aprovecho Un segundo Para contarle Algunas Algunas cosas De esta semana Esta semana También fue muy importante Porque tuvimos Nuestro Anteúltimo consejo De la Cámara De Comercio Italiana Se imaginan Que fue un momento Muy interesante Fue un Un encuentro Largo Porque empezó A las 5 Y terminó Casi a las 8 De la noche Donde en realidad Lo que se hizo También era Tratar de analizar Un poco El estado del arte De la situación Que nos dejó La elección Cuál era La expectativa Que el sistema Empresarial Italiano Eítalo Argentino Están acá Así que seguro Todos los que nos Escuchan Habrán hecho Sus comentarios Etcétera Podemos decir Que hay un Un aire De esperanza Consciente Que es un periodo Muy complejo El 2024 Va a ser un año Complejo Pero hay Un aire De esperanza Me parece También importante Recordar A nuestros oyentes Que en el periodo De crisis En todo este Último periodo De crisis Ninguna De las empresas Italiana Eítala Argentina Que estaban Acá en el país Se fueron Es decir Todo el mundo Se mantuvo En el país Creyendo En el país Creyendo En la oportunidad Y aún En momentos difíciles Muy difíciles Como esto Como otro Han sabido Mantenerse Ordenado Y tratar De seguir Apostando Al país Claudio Y eso me parece Que es un buen Mensaje Muy importante Antes Solamente un comentario Crisis Es crecimiento Cuando vos Pasás de la pubertad A la adultez Todas esas faltas Esos momentos De la vida Que uno dice Y ahora ¿Qué viene? Bueno Ahora viene la esperanza Y seguramente Vamos a estar Bien posicionados Decirle a nuestros paisanos Que traigan plata Que traigan empresa Que aquí va a crecer Seguro en la Argentina Ha sido Claudio Farábola Claudio Farábola Tenemos que despedirte Porque ya nos están Echando Inclusive del estudio Así que imaginate Bueno Ha sido Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Hasta el próximo programa Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En siete días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-argentinas Promueve la Cámara De Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curátola